hola qué tal amigos les saluda a tejes cuaco vamos a hacer un videito sobre la polinización manual ya hay muchos vídeos al respecto pero lo cierto es que cada uno tiene su propia forma y pues yo les voy a mostrar cómo lo hago yo a petición de mis clientes me dijeron oye pues es que nosotros vamos empezando y queremos ver cómo lo haces tú cuál es la diferencia y pues bueno rápidamente vamos a ver cómo hago yo la polinización en este caso vamos a polinizar tres plantas de la misma especie nos va a salir semilla pura de cuadricostátum por cuadricostátum la primera planta que se nombra es la receptora y después del por es la donadora del polen entonces en este caso quedó cuadricostátum por cuadricostátum y vamos a empezar yo no utilizo pincel yo prefiero usar unas pinzas con las que tomo el ponen y lo vacío dentro del pistilo que es la parte femenina de las plantas entonces vamos rápidamente aquí está solamente el poli y debe de caer dentro del pistilo quedó súper polinizada tiene mucho polen dentro de del pistilo esta va a dar unos frutos muy grandes a continuación les vamos a enseñar algunos frutos que se han polinizado con este sistema para que vean el tamaño del fruto ahora vamos a polinizar estas dos vamos a tomar polen de aquí vamos a alzar para ver si se ve un poquito mejor el resbalo para tomar la pura cabecita perfecto y ahora para adentro son un poquito más cuando hay pocas plantas pues me gusta quedar que quede una polinización bien segura no de que van a los frutos van a madurar debe de quedar bastante polen dentro del pistilo y listo ya quedaron estos se cierran en 1 o 2 días y tenemos una polis una polinización segura de que nos dé un buen fruto con hartas semillas esta quedó muy bien ya ni moverle estas también quedaron excelentes voy a poner un poquito más a esta y 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 Vamos a aprovechar este mismo video para cosechar este fruto. Este fruto es de un tricostatum bastante grande y fue polinizado por este hermoso jacón con fucurio. Entonces este aportó el polen para este, lo cual quiere decir que puede salir tricostatum con este fenotipo. Bueno, pues ya, como sabemos que ya está listo porque ya se poncha el suelito el fruto. Ya lo tenemos que retirar pidiéndole permiso y agradeciéndole por su producción. Y ahí viene otra flor. Diario, todos los días. Es la temporada en que todos los días estamos cosechando. Y ahí viene el tamaño del fruto. Está bastante grande, al rondar entre los 70 y los 90 semillas.